...y de nuevo somos veteranos y traemos a otra veterana de la Game Gen. Y bueno, como las Perseidas, se dice que viene una vez todos los años, cada año, porque siempre acaba viniendo también. Y pues este año nos trae una ponencia que nos puede hacer digievolucionar como artista, se podría decir. Y bueno, casi tan friki como todos los aquí presentes, intuyo, ya la conocéis, y nos va a ilustrar con una ponencia que es de un ámbito que nos apasiona a un montón de los que están aquí en esta sala, titulada Concept Art, personajes que evolucionan. Un fuerte aplauso, por favor. Vale, le da el botoncito, creo que funciona, ¿no? Sí, me escucho doble. Hola. Bueno, soy Cirali, me llamo Malena. Es el tercer año que vengo y esta vez quería hablaros de algo que junto a la charla del año pasado os puede servir. A ver, lo siento, hace tiempo que no estoy así en charlas, estoy así un poco que me cuesta arrancar, ahora cojo un poco de caña. Antes de empezar, quiero explicaros que yo llevo dando clase unos años y tengo como una estructura que me ha funcionado bastante bien, que es no cargar a la gente, con teoría. Y resumir conceptos muy sencillos en los que, si lo tenéis en YouTube, lo miráis en YouTube, porque para eso es gratis. Pero si hay alguien que os pueda guiar en el transcurso de aprendizaje, pues ahí estoy yo. Y luego terminar el concepto de lo que estamos hablando con ejemplos. Entonces, la charla que voy a dar hoy va de Concepart, porque vaya, es mi trabajo. Y en parte, sí que sería la segunda parte del año pasado, que recomiendo que la veáis, ¿vale? Va, bueno, antes de empezar, ¿vale? Este es mi portfolio. Soy Concepartis, estoy trabajando como ilustradora en una editorial, estoy también trabajando como game developer. Y soy autónoma, vaya, artista y autónoma, en fin, ya sabéis cómo acaba el cuento. Y nada, también me vais a ver a veces en las Japans y en un montón de eventos, porque, en fin, es lo que toca. Así que nada, vamos con el tema. Vamos a... ¿Esto funciona? Hello, ¿cómo se pasa? Así, vale, evolución de personajes. ¿Por qué quería hablar de esto? Bueno, yo quería, como siempre intento hacer, no ser una figura muy lejana a vosotros, es decir, estudiantes que estéis empezando o terminando la carrera. Es decir, jo, teoría, no sé qué, esto es súper complicado. Quiero ser una imagen cercana de, oye, pues nada más salir, te vas a encontrar con esto. Entonces, las charlas y estas presentaciones que hago van enfocadas a esto, ¿no? A ese primer paso dices, bueno, ¿y ahora qué? Así que, de igual manera que el año pasado estuvimos hablando de cómo trabajar el concept bien desde los values en grises. Luego hablo un poquito de cositas del diseño. Bueno, una cosa que me ha llamado mucha atención al empezar a trabajar en videojuegos es cómo nadie te explica cómo hacer tu trabajo. Básicamente, dicen, oye, pues tenemos este personaje, aquí haces esto, esto, lo otro, y luego haces esto, la historia, y no sé qué. Bueno, y te doy con el departamento de guión y no te olvides que marketing, no sé qué, no sé qué, y tú como... Ah, vale. ¿Y cómo hago que las piezas encajen? Madre mía. Y eso es de... Eso quiero hablar, ¿no? De la experiencia que he tenido con esto. A ver cómo he citado aquí. Lo divido en dos partes, ¿vale? Evolucionar un personaje... Ahora voy a hacer un pequeño paréntesis. Evolucionar un personaje no es solamente que el personaje dentro de tu proyecto, novela, videojuego, evolucione, rollo que tenga varios estados o que a lo largo de la progresión del videojuego tenga, pues, subidas de niveles, sino que incluso después de sacar el producto al mercado, los personajes siguen evolucionando. Y no hablo de Pokémon. Hablo de, por ejemplo, juegos como la franquicia de Sonic, que hace que Sonic, siendo azul y teniendo a Knuckles, que es rojo, porque es Sonic, es el protagonista y ha evolucionado tanto con la moda, ¿sabes? También voy a hacer un pequeño detalle de cómo... Bueno, lo vamos viendo, ¿vale? Que me voy por las ramas. Lo primero que me ha ayudado a mí para trabajar en esto y encajar las piezas del puzzle del concept es averiguar la intencionalidad del diseño. Más que nada porque el primer paso que nos encontramos al empezar a trabajar es que somos novatos y tenemos limitaciones por ser novatos. Hay cosas que a lo mejor en una academia te han enseñado y a otro, quien sea, en otra academia, pues no la han enseñado o viceversa. Y eso es lo primero que te vas a encontrar, porque tú en una empresa, aunque seas el único concepartis o no, como yo veo el construir un algo, es que te estás inventando un puzzle. O sea, no es que ni que tengas el puzzle en blanco, es que tienes la página en blanco y tú tienes que hacer las piecitas, las muesquecitas y poner el dibujo. Y luego montarlo y venderlo. Pues es lo mismo. Entonces, primero piensas, ¿para qué es el concepto? ¿Es mi proyecto? ¿Es un proyecto personal que voy a lucir para porfolio? ¿Es un proceso de creación de personaje para que se modele y ya está y no va a salir nunca? ¿O es un encargo, una comisión de lo que sea? Y lo digo porque al final eso como que también nos limita como artistas. En plan, a veces nos vemos como muy asombrados por los libros de concept bar que aparecen, bueno, los que se venden en edición coleccionista, no sé qué. ¡Ay, qué bonito el concept bar! ¿Es eso? ¡Mentira! Los concept no lucen así normalmente. Con los proyectos que son sobre todo los más indies, que es por ejemplo donde estoy trabajando, con cagar un dibujo vale para el 3D, o sea, tal cual. Pero, claro, tienes que hacerlo bien, tienes que entender desde un boceto. Porque si tú estás esperando a que el dibujo sea resuelto y que necesites ver el color y el renderizado al final, es como agrandar una bola de nieve de errores que, tío, si necesitas ver tu dibujo terminado cuando esté terminado y no desde el boceto, ahí bueno. Si miro el móvil es porque tengo mis notitas por aquí. ¿Qué más tenía por aquí? Ah, sí. La intencionalidad del diseño va más allá de simplemente vernos limitados como artistas fuera de lo que es de nuestro estilo. Porque es verdad. O sea, nuestro estilo, nuestra forma de colorear, nuestro render, va a limitar nuestra capacidad de diseñar. Pero esto va más allá. Entonces, lo que yo considero que más que ser concept artist y mejorar nuestras técnicas de dibujo a full, el boceto tiene que estar bien desde aquí. Entonces, claro, el primer paso vale. ¿Para qué lo estoy haciendo? Evidentemente, si vas a separar por folio, le vas a meter más caña. Y si no es para por folio, pues no hace falta. Pero va un poco por el tema. Estas dos imágenes que he puesto es recordatorio de la charla que di el año pasado, porque es bastante importante, porque todo está unido al final. Recomiendo que veáis estos vídeos que no se ven, ¿vale? Pero me gustaría que, si no la habéis visto, la vierais y os animo a entender cómo funciona la ley de Lambert en la escala de grises, ¿vale? A nivel técnico y la teoría del diseño que habla de una norma, que no sé cómo se llama, pero que seguro que lo encontráis por Google, que es 60-30-10, ¿vale? Me gustan mucho estas cosas en concept, porque es como muy la base para que algo esté bien hecho y ayudar a que el puzzle funcione. Y bueno, pues eso es un ejemplo de, no sé, del Destiny. Me ha parecido muy chulo. A ver, más cosas. Hablando de la intencionalidad del diseño, de lo que es el personaje o lo que sea, ahí está hablar de que si estamos haciendo un personaje, pero es un NPC. ¿Cómo vas a diferenciar un NPC de un personaje que tiene que ser una leyenda? Hablando de ejemplos, a mí que me gusta mucho el LoL, desgraciadamente, identifico mucho cómo los personajes del LoL, el juego de PC, se ven como muy héroes y los juegos del Runeterra, el de las cartas, se ven más como, no son tan héroes, pero son del universo. Pues ese tipo de cosas empiezan desde arriba, desde maquinar, ¿no? Esta cosita, no he puesto créditos al artista porque tenía tantas imágenes. Bueno, si luego os interesa alguna en concreto, os lo busco, que lo tengo a punta. Lo puse con lo que estaba diciendo, que al final, este concept, una persona puede decir, oye, pues me parece que es la leche, y otra puede decir, oye, pues a mí esto no me funciona. Depende del producto que estemos haciendo. Ahí nos tienen que explicar bien, si estamos en nuestro pequeño grupo INIC, qué es lo que quieres tú conseguir como objetivo del juego. No podemos, anda que he visto yo proyectos que no tienen esa intencionalidad del diseño global con todo el equipo, y luego los de conceptos están perdidos. Que si este dibuja un estilo, que si este dibuja otro, que si este estilo, no, es que hay que ir a mejor cyberpunk, pero no estábamos haciendo vaqueros. Eso lo he visto un montón de veces. Es súper importante. Y esto simplemente, pues como, pues este concepto, por ejemplo, es muy bonito, muy resultón, muy de hacer variaciones de ropa, pero, ¿entendéis por dónde voy? Vale, si me decís que sí, me apaño. A ver, ¿qué más tengo apuntada por aquí? Una cosa que también me gustaba mucho hablar y pensar, según estaba haciendo los trabajos en las empresas, es que no nos dan toda la información hecha. Hay muchas cosas que tenemos que inventarnos nosotros, pero porque la idea de nuestros jefes o nuestros compañeros, pues está como muy dispersa. Y recomiendo mucho pensar en, no sé qué palabra sería, pero pensar en el concepto de la suspensión de la realidad de esto. Pues siempre hay como algún error de, oye, pues si este universo funciona de esta manera, estas normas, el personaje tiene que seguir estas normas. Por ejemplo, en el proyecto que estoy trabajando, que es un universo así como muy mágico y tal, tiene unas normas muy, muy estrictas de cómo funciona la magia. O sea, a lo mejor dices, bueno, es que a mí me gusta así, ya hijo, pero tiene que funcionar, ¿sabes? Y bueno, estos son más ejemplos de, bueno, conceptos que son como muy, a mí es que me gusta el rollo realista, perdón, a mí eso no he puesto nada de cartoon, ¿vale? Pero es que yo no voy de por ese rollo. Estas son cosas que evidentemente o te pagan una barbaridad y tienes un montón de tiempo o no lo vas a entregar nunca para 3D. O sea, no va a pasar en la vida. Pero bueno, mola, me mola. A ver, ¿qué más tenía? Ay, la segunda parte es la más divertida. ¿Esta primera parte la habéis entendido? Me imagino que sí. La segunda parte de cómo hallar la intencionalidad del diseño, que esto, abro paréntesis, yo esto me lo he inventado, ¿eh? O sea, esto no está en ningún libro de nada, yo esto es como que lo que he ido aprendiendo con el tiempo y con los trabajos y los clientes, ¿no? Una cosa que me gusta mucho identificar en los distintos conceptos de muchos artistas, que también se identifica en cada artista su estilo, es lectura, ¿no? Yo pongo lectura, en general, en plan lectura narrativa, visual, conceptual, cómo se consigue un storytelling que funcione, más allá que simplemente estar bien compuesto. Porque me imagino, no voy a mirar a nadie porque GSM me cojo sorpresas, que toda esta movida de tercios, que si las pirales, no sé qué, esto de composición, bien, ¿no? Vale, pues eso no vale de nada. En plan, vale, pero es como una décima parte de lo que realmente importa en la composición, ¿vale? Porque no solamente mola hacer una ficha, que esto evidentemente es para porfolio, no para nadie más, que esta ficha dices, bueno, pues está muy bien hecha, pero dentro del personaje, dentro de que es solamente el demonio este, ¿vale? Funciona la composición. Evidentemente, espero que lo hayáis estudiado, no vamos a poner figuras de repetición alternadas, súper raras, en plan, oye, si el personaje se basa en esferas y en contraste con su arma, que es como horizontal, no le vas a cargar a triángulos, que apunten hacia abajo, por ejemplo, si el personaje tiene como personalidad que le realce la cara, ¿me entendéis? Eso es composición, eso es composición, pero necesitamos, necesitamos encontrar el puzzle y decir, esto funciona, ¿y para qué lo estoy haciendo? Este personaje, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a ser para mí? ¿Qué va a ser para mi grupo? Entonces, por eso hablo que leer un personaje, leer que evoluciona dentro del juego o que va a evolucionar más al futuro, no solamente decir, oye, pues tiene esta historia, o tiene, es un elfo que tiene una cicatriz en el ojo y es súper enchi y ya está, te has marcado la historia de tu vida, es que hay más, ¿vale? Pero bueno, es esto, ¿no? Y ese ejemplo, pues también lo he puesto como una presentación bastante chula, pero que dentro de cada elemento tiene como su propia lectura. Me imagino que entenderíais un poco del recorrido visual, de cómo los cuadros funcionan así como en una línea. Sí, bueno, vale. Ok. Este es otro ejemplo un poco opuesto, ¿no? En plan, súper sencillo, tiene tres colores, el fondo, el oscuro y el claro y la línea, pero la forma que tiene de leerse el personaje, me llamaría para hablar tres horas de este dibujo, por la línea de acción, por las figuras que tiene, por lo que significa y por lo que nos podemos inventar. ¿Lo estáis entendiendo? Es que a veces hablo como cosas así como muy filosóficas y no sé si se entiende, pero bueno, porque mi cabeza tiene sentido, pero bueno. ¿Qué más? Más del rollo. Vuelvo a decir, no vamos a entregar esto a 3D, ¿vale? En 3D, mi compa me ha llegado a decir, sí, hazlo en un minuto y ya está. Es suficiente. Pero bueno, simplemente son más ejemplos, no tengo nada que decir aquí. Lo único que puedo decir de esto añadido a vosotros, si estáis haciendo porfolio de artista, pues que evaluéis más qué tipo de presentación queréis dar, si queréis presentar la historia y queréis diseñar, o sea, si estáis presentando el bicho con toda evolución y la historia que tiene o queréis presentar lo bien que renderizáis, por ejemplo, ¿no? Luego seguimos poniendo cositas. También ha aplicado objetos, cosa que odio porque se me da fatal hacer props. Pero bueno, aquí no se da bien. Nada, aquí lo que quería hablar es que, por ejemplo, hablando de la lectura, incluso dentro de este concepto que está bien hecho, dices, ah, bueno, pues tiene dos fases, la fase de cerrada y la fase abierta. Bien. Porque desde fuera decimos, vale, entendido, pero tú como artista a lo mejor no se le ocurre. Y dices, claro, es que puedo hacer esto y ya estoy contando con una segunda imagen que está pasando. ¿Lo entendéis? Yo pienso que estoy diciendo unas chorradas que flipas, pero bueno. También que, por ejemplo, el hecho de poner un círculo a la derecha, una punta hacia la izquierda, sigue siendo lectura, porque ya estás sabiendo por dónde empezar a leer y por dónde termina. Entonces entiendes que el arma apunta para allá, se ve a la hostia si de repente dispara para el otro lado. No tiene sentido, ¿no? Entonces es un poco eso, que la lectura no es solamente lo que vaya a hacer el personaje o cómo esté compuesto en la ilustración o en tu ficha, sino qué es lo que tiene dentro. Vamos a poner más cositas. Bueno, aquí voy a poner mis ejemplos. Esta mierda la he hecho yo, ¿vale? Esto es un ejemplo de cómo son mis conceptos. Y son feos, ¿vale? Bueno, está chulo, pero que... Sí, vale, vale. Y esa era como lucía antes y luego es como lucía después. Y aquí lo que quería añadir es que otras cosas de las limitaciones que tenemos como novatos es cuando nos tenemos que enfrentar a las limitaciones del motor gráfico o de lo que estemos haciendo en concreto, ¿no? Esto, por ejemplo, fue para una game jam, pero de mods. Así que es una mobjam, que por cierto, quedamos primeros. Que, claro, tuve que aprender a hacer animación 2D Maya. Lo conseguí. Texturizarlo. Y meterlo en el juego. Y entonces me di cuenta que lo chulo, que molaba antes, que tenía como más cosas y más efectos, pero no se podía hacer. Eso también es evolucionar el personaje. En plan, aquí, del coco, cómo resolver el concepto que has tenido antes. A ver, que lo normal es que lo haga el compa que se encargue de eso, pero no siempre nos toca. O sea, nos toca a nosotros también, ¿vale? Eso, ¿no? A deciros que, vale, queda chulo, pero aquí la falta de, a lo mejor, elementos más chupi-huastis, pues lo mejoró con render. Y, bueno, ya os digo que la animación de esto era una movida. Así que, bueno. Ahora es cuando debería haceros otro ejemplo muy bueno, porque tenía una alumna. A ver, os voy a contar el rollo. No sé cómo voy de tiempo, ¿eh? Yo voy a dármelo hasta que termine. ¿Cómo se pasaba esto? Por favor. ¿Alguien me cambia el programa? Vale. Mientras el compa no nos lo cambia, lo voy a explicar. Tenía una diapositiva súper buena que fue, de hecho, vale. Perfecto. Soy una inútil. A ver, yo tengo una alumna. Bueno, tengo muchas, ¿vale? Pero tengo una en concreto, ¿vale? Que está trabajando en una empresa de videojuegos de estas que son como de mergear cosas. Cosas, ¿vale? Rollo, este edificio, este edificio, pues es un edificio más grande, chuli. Y que fue como la que me dio de verdad la idea, las clases, de decir, coño, voy a hablar de esto. Porque me parecía muy interesante como también todo este concepto de pasarlo a personajes también se pasa a objetos. Porque estos objetos, o sea, estos jueguecitos funcionan así. Y me pasó un ejemplo que me decía, oye, Malena, es que mi jefe me ha dicho que esto está mal y no entiendo por qué. Y yo, vale, ¿qué pasa? Que no lo puedo enseñar porque es una cosa de una empresa. Entonces voy a intentar garabatearlo porque es un ejemplo muy bueno para que entendáis todo esto. Y creo que puede dar la guinda del pastel. Putada, no sé cómo dibujar aquí del todo, ¿vale? Pero es una movida. Vamos a ver si puedo hacerlo. Es como una nave estrellada. Así, ¿vale? Y aquí está el cuadradito. ¡Buah! Se me escucha, ¿verdad? Vale. No necesito que tampoco sea perfecto. Antes quiero que entendáis que aquí hay un elemento, ¿vale? Aquí, como que está abierto. Bueno, mira, me da igual. Ya está, paso. Voy a explicarlo como pueda, ¿vale? El objeto es como una nave alienígena que está estrellada en el suelo, de estas que se ven en isométrica, ¿vale? Y el ejemplo que tenía mi amiga, lo que le mandaron a hacer es que la nave... Oye, ¿me puedes volver a cambiar esto? Porque me he dado cuenta que es inútil. Improvisar. Bueno, la nave pues está estrellada en el suelo y se ven unas cajitas, porque tiene que representar que es como un objeto que se ha caído al suelo, ¿vale? Es absurdo, me estoy repitiendo. Bueno, la cosa es que hay una caja solamente delante, o sea, la nave está delante, la abertura está aquí, es una caja con un triángulo azul apuntando hacia arriba. Y le dije, claro, es que el foco de atención de la imagen no está contando lo que significa el objeto. En cambio, el que le corrigió el ejercicio se ve la nave con la caja más colorida y ese triángulo que tenía la cajita que apuntaba hacia arriba apuntaba hacia la rotura. ¿Se está explicando? Es girar un triángulo. Es girar un triángulo, pero ya estás llevando la lectura y dices, ah, vale, es una nave que se ha roto y se ha caído esta caja porque estoy mirando que me está abriendo la cajita de la nave, ¿vale? Aparte que ya le puso, mejor renderizado, pues da igual, como el suelo como que está más roto, como que se nota que ha hecho así un desliz, o sea, como que ha hecho fuse, pero, por ejemplo, de mi amiga, no, es unas cuatro piedrecitas y ya está. ¿Lo entendéis? No es composición de los textos de no sé qué, la fotografía de no sé cuántas, es poner las cosas bien en su sitio, que eso puede hacer que las cosas funcionen, ¿no? A ver, eso era lo que tenía que dibujar y lo habéis entendido, ¿no? Perfecto. A ver, lo de la diapositiva anterior era un poco más en plan, hasta qué punto podemos trabajar nosotros evolucionando nuestros personajes. Otra cosa que quería decir aquí, esto seguro que lo habéis visto, pero bueno, yo lo digo, es que, por ejemplo, este bichete se lee como que en el juego que estuvimos haciendo, empiezas en la fase del medio, ¿vale? Y entonces tú vas a un camino positivo, que es ese, o un camino negativo. Y dije, claro, tengo que conseguir que la lectura de este personaje sea bidireccional. No se entendería el personaje si tú empiezas de ahí para atrás. Puede haberlo hecho, pero a lo mejor el diseño sería diferente. ¿Lo entendéis? Entonces, ahí está vuestro puzzle de cómo tenéis que hacer para que vuestro personaje, que tenga que evolucionar, va a ir o gradualmente, o va a ir por estados, o cómo. No simplemente en plan, ah, pues ángel, y oh, pues que sea un demonio, y ya está, ¿no? O sea, tiene que haber elementos de repetición. Tiene que haber, la paleta de color tiene que tener sentido, ¿me explico? Luego volvemos a los estados de los personajes. Un ejemplo que quería poner es el tema de las Magic, que me gustan mucho. Porque otra cosa que me he dado cuenta es que los personajes evolucionan también con el tiempo. También está guay hablar del contexto histórico. Contexto histórico. Sí, me acuerdo, mi profesora de Historia del Arte. No sé si alguno ha hecho Historia del Arte. Pero hacíamos unos comentarios de mierda que teníamos que hablar del contexto histórico de las obras de arte. Y que tenías que relacionar cómo la influencia del artista en el momento en el que está viviendo, geopolítico, etc., tiene que influir en lo que sea. Pues pasa igual y nos sigue pasando, y lo vamos a ver con otros ejemplos. Y una cosa que yo me ha gustado ver es que, por ejemplo, antes cuando las Magic eran un nicho muy cerrado, de público mayormente masculino, por ejemplo, este personaje, que es una de las protas, antes era como muy salvajada, muy sensual, muy tal, y en las cartas no tenía una cara predefinida. Entiendo que también la empresa, con el tiempo, establece unos cánones de, oye, pues este personaje luce así, no te pases. Antes era simplemente una señora morena así como poderosa, haciendo no sé qué. Me explico, actualmente Liliana se ve, aparte que han definido como detalles muy concretos, que también el personaje evoluciona, evidentemente, pero son cosas que también podemos tener en cuenta nosotros, en plan, vale, pues facamos esto, el trabajo de concept artist no tiene por qué terminar cuando se lanza el juego. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Pues así con un montón de cosas. Por ejemplo, ¿qué más tengo? Bueno, cosas del LOL, ¿vale? Esto es un poco hablando del personaje mío, ¿no? En plan, antes os he dicho que el personaje que hice yo, pues tenía que funcionar de un estado aquí y aquí. Caín, por ejemplo, es algo parecido, pero sin que sean opuestos. El que yo os he enseñado sí que son opuestos, y creo que se entendía, ¿vale? Pero Caín, por ejemplo, parte de un lado y va a dos caminos que son diferentes y no se tienen que entender literalmente como opuestos. Si entendéis un poquito del lore, se ve, ¿vale? Aquí es como para que daros la chispita no os tengo que explicar nada. O sea, que también evolucionar a un personaje está limitado por el guión, por el marketing, por cosas que no, o sea, pues tiene que ser así. Y dices, bueno, pues tiene que ser así. No tengo que explicar nada. Al siguiente, pues para daros ejemplo, para meteros la escena en la cabeza y que para cuando queráis hacer cosas os acordáis, ah, mira, pues lo puedo hacer con la idea esta que me surgió aquí. Pues eso, ¿qué más? Ah, igual, Hammer. Bueno, a ver, primero, abre paréntesis, vaya mierda, buscar imágenes de Warhammer porque está todo lleno de ella. En fin, así que no son los mejores ejemplos, pero una cosa que me gusta de la evolución es que también hacemos diseños. A ver, personajes es lo que es mi especialidad, pero he hecho monstruos y cosas y lo que no hago son props total. Por ejemplo, Warhammer es un producto que tiene que salir en físico. Ahí no hay una limitación hemotográfica, hay una limitación real de, oye, pues cómo funciona. Y hay una cosa que me mola mucho que es que, por ejemplo, los tiránidos son muy como en clenclen, porque es que antes la escultura para hacer este tipo de miniaturas era un poco, eh. Según se ha ido ganando tecnología, los personajes también han ido evolucionando y han ganado detalle. Y de CDTC ya os podéis imaginar el rollo que hay detrás. Pero una cosa que me gusta mucho, que no tengo ni idea de Warhammer, por cierto, es que las figuritas también tienen una evolución por el poder. En plan, pues este vas a ver que es un lacayo, esclavo, no sé qué, chiqui-flunker, y vas a ver quién es el general no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? No tengo que explicaros nada, es bien para que entendáis la chispa y sepáis hacer como mejor las cosas, o menos intentarlo. Bueno, a ver, este para mí es como la guía del pastel de la evolución del personaje, no solamente porque los personajes evolucionan, sino porque el arte del Pokémon también evoluciona con contexto histórico, ¿vale? Por eso las generaciones primeras de Pokémon, a lo mejor tienen los ojitos de una manera y las últimas tienen los ojitos de otra manera, ¿entendéis? Los que seguís con el rollo, ¿vale? Por cierto, hypeada con el Pokémon Z, pero bueno. No voy a hablar mucho, aunque puse un MD, aquí hay mucho que hablar y mi sticker favorito, pero creo que con las cosas que ya os he estado contando antes, lo que me importa es que, para esta charla y para todas las que doy, que si yo te digo una cosa y tú ves un ejemplo, dices, ah, vale. Ah, vale, ¿no? Vale. Pero bueno, un poco con el tema. Lo que quería hablar, sí, en concreto, es que se diferencian muy bien, por ejemplo, de los Pokémon que sí que van a ser de portada. Sí que se diferencian qué Pokémon son los que van a ser, o el legendario de las aves, que dices, bueno, al final, a ver, entiendo que la primera generación es un poco chiqui-flunker, ¿vale? Pero al final Moltres es un pollo asado, ¿vale? O sea, pero no son los Pokémon que se van a lucir para venderlos, en cambio los que son de, ay, escudo, blanco y negro, diamante y perla, no sé qué, son como muy ostentosos, muy heroicos. ¿Me entendéis? Pues es poco eso, ¿no? Y bueno, Pokémon pues juega con contrarios, pero bueno, hasta donde yo sé, que tampoco sé especialmente tanto. Y nada, quería simplemente deciros, pues este tipo de cositas, que al igual que yo encuentro detallitos en Pokémon, pues cuando encontréis vuestras franquicias favoritas, digáis, ay, pues me dan cuenta de este detalle. Y ya es un detalle, aparte, que no te lo van a enseñar en ningún sitio, sino que tú, por hacer tu puzle, digas, lo he entendido. ¿Sabéis? Es como, no tengo por qué encontrar la proporción áurea de no sé qué, porque he estudiado anatomía, porque no. No, tienes que encontrar cosas que te llamen la atención porque lo has entendido. Que creo que eso es lo importante. Bueno, Monster High. Monster High es muy buen ejemplo, porque no toda la vida es videojuegos y cositas, ¿vale? Pero esto es una evolución súper chula, porque al final crecemos con las series de la tele y no nos damos cuenta que hablan mucho. La ropa, la moda, es un tema que es que siempre me encuentro a concept parties, que sinceramente son hombres, que es como, ¡buah, pues qué chulo! Yo me especializo en no sé qué, me he especializado en no sé cuánto. Y el concept parties que haga mecas, pues se especializa en mecas y entiende cosas de motores. Pero hay de cada ropa por ahí. Yo, de verdad, es que lo siento, pero es que nadie tiene en cuenta el diseño de moda y es súper importante. Voy a hacer un paréntesis con el título de mi opinión. Es que, por favor, tengáis en cuenta la ropa, porque se nota mucho cuando falta. Es que no sé cómo explicarlo, pero se nota que falta. Tengo un ejemplo que lo explica muy bien, pero es como hacer un jueguito, voy a hacer sin mirar movidas mías, pero hacer un jueguito, yo qué sé, de movidas góticas y vas como a lo básico, me explico, es como todo. Aunque no sea el de interés, te tendrás que interesar por el maquillaje. Aunque vayas a hacer un juego de vaqueros, cómo se maquillaba en esa época, cómo se realza la cara, cómo realzas la personalidad de ese personaje, no simplemente poniéndole pinchos, poniéndole colores, poniéndole shapes, poniéndole no sé qué. Es súper importante. Y lo pongo como un detalle que no tiene casi nada que ver, pero es que la moda también evoluciona. Me flipa cómo las Wings tenían como, de los 2000, los pantalones de cintura mega baja, eran súper escuálidas, súper tal, pues como las mostejas, ¿vale? Pero es que es parte también del contexto histórico. O sea, no es pinchos, molones, yeah, no. A ver, que Lara Croft también tiene moda, ¿eh? Pero hay que darle al coco, hay que entenderlo. Aunque sea súper básico, o sea, hasta Last of Us, o sea, que es como, bueno, ¿y qué vas a tener ahí? Bueno, a ver, no tengo ni idea, pero sí que he visto señoras con tacones en un juego de zombies. Bueno, o sea, depende cómo lo mires, ¿eh? Pero me mola ver estos detalles en plan, se han enterado bien. Y otro paréntesis de mi opinión, luego se nota mucho que el diseñador es hombre o mujer, ¿vale? Pero bueno, eso en los años anteriores sí que se notaba mucho. Ahora, por suerte, está bastante bien. Bueno, el tema de Mostechai me gusta hacerlo por esto, ¿no? Para que veáis que como antes, si estáis un poquito pendientes de las tendencias, pues antes, la tendencia de ahora, o sea, la de antes y la de ahora, etcétera. No hay más que hablar, no lo entendáis, no tengo que explicar mis cuentos, no sé qué. Ay, este juego me encanta, es un gacha, no juguéis. Pero me flipa, me flipa visualmente. Ay, perdón. Se llama Dislite, ¿vale? Me gusta visualmente. El juego es la leche, está guay. Pero me mola porque es otro tipo de evolución que yo he visto como que es un producto que ha salido al mercado y luego han tenido que ir corrigiendo... ¿Eh? ¿Le da un botón? No. Y lo han tenido que ir como corrigiendo según a la gente como le gusta. Los modelos 3D que hay aquí era como empezaron. Que el concepto de Dislite empezó como una movida... Es como eres tú y de repente a X personas le viene el avatar de un dios de nuestra tierra, ¿sabes? Y tienes como los poderes de ese dios, pero no eres ese dios. Eres como, bueno, pues jiji, jaja, ¿vale? Pero era como con música. Porque los del Dislite tienen como un grupo de música que hacen la música exclusiva. Es la hostia. Y entonces como que todo el juego al principio estaba como girando en torno a esto. Pero, money, make something. Entonces han estado haciendo como un montón de encuestas y evolucionando los personajes y evolucionando todo el juego a dejar de lado la parte de la música, tener los discos de música super guays, y evolucionar los personajes a otro tipo de gameplay. Digo, ¿y por qué la gente cuando termina los proyectos echan a los concept parties? Y es que el proyecto tiene que evolucionar siempre. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Es un ejemplo, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Lo que dije antes de Sonic es que también me fascina. He hecho lo de Sonic, lo pensé ayer. Sonic, para mí, me parece un diseño muy bueno, porque aparte de que funciona como ser cartoon, que funciona, porque funciona. Me fascina porque tiene como una lectura muy básica de... Al final, cuando vemos los dibujos animados, los protagonistas son rojo y azul. Sonic tiene esos colores, pero no es el protagonista siendo rojo cuando... Mira, fíjate, el primer ejemplo que se me ha venido es la patrulla canina. Estoy fatal. Pero me explico. Son personajes que tienen colores muy llamativos. Entonces digo, claro, es que Sonic tiene como una lectura muy concreta de qué es lo que te caracteriza como personaje. Los clinsitos, qué movimientos tiene mecánicamente que no se pueden quitar nunca, como la forma esta que tiene de correr. Es donde la serie está nueva, no sé cuál era. Pero lo mantienen. Y son cositas que tú, al diseñar, tienes que decir, ah, lo entiendo. O simplemente leerlo y decir, ah, lo entiendo, he aprendido. Me explico. Y lo que quería decir de Sonic, pues, cómo mola que a lo largo de los años se siga manteniendo su rollito y lo que cambia, por ejemplo, son las zapatillas y los accesorios. ¿Por qué? Porque es que también en el mundo de la moda las zapatillas son un universo. Y lo sabéis, yo no tengo idea. Pero, ah, vende, ¿no? Y lo de Sonic muy mola porque también es como todo rediseño de los personajes, ensalzándolo como se leen, pero siguen siendo ellos. Lo de Sonic de la película me lo tengo un poco, que yo creo que era fake, ya como paréntesis. Yo creo que era una estrategia de marketing porque no tiene sentido alguno que le haya salido así. Sabéis de qué hablo, ¿no? Vale. No sé, es mi opinión. Bueno, ¿lo estáis entendiendo? Vale. Espero que no me estéis mintiendo. Ah, y D&D, ¿vale? D&D también me gusta mucho porque... Lo ponía mucho de ejemplo porque siempre sentía... A ver. D&D, Daños and Dragons, ¿vale? Los libros de arte que estudié con una directora de Wizards. Así que lo tengo con mucho cariño. De Wizards of the Coast, de la gente que hace esto. Me mola muchísimo porque te tienen que presentar un universo enorme y gigantesco que te tienes que inventar tu historia si quieres y que la entiendas. Y no solamente eso, sino que tú, como tontito, te tengas que crear un personaje que funcione y que sin diseñarlo te guste. ¿Cómo hace D&D para presentar un mundo con tanto diseño para que todos los personajes les guste a sus propios jugadores y que funcione y que todos se sepan de ¡Ay, pues este personaje es de D&D, seguro! Porque tú ves un personaje de D&D de alguien que no tenía idea de dibujar, que se lo había montado, que se lo había imaginado y lo vas a diferenciar de uno de vampira mascarada, por ejemplo. O de otro juego de rol, yo qué sé. Tampoco juego tanto a juegos de rol. Pero es para que lo tengáis como referente. En plan... ¡Qué ojo! A mí D&D, yo personalmente, en mi opinión, también pongo como una barrera de yo no quiero que mis personajes luzcan básicos como los de D&D porque no es la intencionalidad que tengo yo con este personaje. Yo creo que el mío se vea como un héroe. ¿Lo entendéis? Si yo tengo mis personajes, yo cojo el básico de lo que me ofrece D&D y luego pues lo especializas. ¿Lo entendéis? Pero bueno, es una cosa que a mí me gusta mucho verlo, ¿no? Porque son artes que al final estos personajes pueden ser cualquiera. Que es que eso es la esencia. ¿Lo entendéis? Es un poquito como rollo lo de Spiderman. Es que soy friki de muchas cosas. Pero, por ejemplo, el concepto de Spiderman, tal como lo diseñaron Stanley, no sé qué, no sé cuántas, la movida de la máscara era para que todo el mundo sea y se sienta identificado con Spiderman. Y luego que resulta que todos hay... A partir de esa base de Spiderman, cada uno se ha hecho su Spidersona. Eso es un fenómeno que a mí me fascina como concept artes porque es que ves... Es todo, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Ah, pues ya he terminado. Estos son mis ejemplos. Pues mis cositas de lo que puedo enseñar porque lo que no puedo enseñar, pues no lo puedo enseñar. De los trabajos comerciales que tengo, ¿no? Pero bueno, mi intencionalidad y mis concept de esto son lucir para porfolio y yo, al menos personalmente, como a mí me gusta hacer criaturas y tal, intento no basarme mucho en el render. Esto a nivel personal. Hacer un render, una ilustración que sea exclusivamente de render y centrarme en una cosa. Porque una cosa que sí que nos han enseñado mucho, al menos en el máster que yo hice, es, y de verdad lo quiero transmitir a vosotros, si hacéis un dibujo, centraros en una cosa. Andas que no tienen alumnos, del rollo... No, es que esta ilustración quiero practicar anatomía, renderizado, color, perspectiva, no sé qué. Y yo en plan... No, una cosa a la vez, de verdad. Lo vais a sentir como súper raro como que no avanzáis, pero es mega importante. Porque si no, en cuanto estás corrigiendo una cosa, estás bajando el nivel de otra. Así que, bueno, yo lo aplico, vale, en mi portfolio. Yo me especializo mentalmente en mi puzzle de, bueno, pues quiero diseñar esto. Vale. Y si quiero practicar otra cosa, lo haré más adelante. Así que, nada, estas son mis cositas. Y... Y mis cositas. Un ejercicio que me gusta mucho hacer es rediseñar diseños que no me gustan. Por practicar. Por pasarlo bien. Luego se hace viral y Rion te dice, haciéndose un dibujo. Pero bueno. Y ya está, chiquis. Si tenéis alguna duda, no sé si me salta algo. Tenía aquí las notas y he pasado de ellas. Llevo como tres días rayada en plan, ay, quiero hablar de esto, no sé qué. Se me ha olvidado. Por completo, eh. Os lo juro. Así que ya está. Me da igual. Ay, que no se me tezcan. Muchas gracias. Tenemos tiempo para dos preguntas. O sea, que si alguien tiene alguna duda... Ah, bueno. Estupendo. Que no pierda el tiempo y lo haga. ¿Alguien? Malena, yo te quería preguntar que, o sea, para una persona que puede estar empezando en la carrera y tal y que esté planteándose ese concept con todo el tema de las sillas, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué lo tiene? ¿Puedo hacer otra charla de esto en un momento? ¿Por qué tela? Hostia, es que hablar de mi opinión en público... Yo no me asustaría si tú sabes que esta persona que estamos hablando, que imagino que eres tú, tiene talento, ¿vale? En plan, yo identifico que sí... Es que para mí es que es una movida porque lo veo desde full ser concept parties porque estoy trabajando ahora de ilustradora y tal y he hablado con instruadores y con concept parties. Pero es que se diferencia muchísimo cuando tú eres un artista que te estás... Joder, a ver si se entiende. Vendiendo tu estilo y que tú vendes a clientes que les pueda gustar lo que tú haces o que tus habilidades pasen más allá de algo técnico y te puedas adaptar a lo que te pidan. Entonces, si... Como concept parties, yo no tendría miedo si existe ese talento. Un poco duro. Pero, joder, la verdad es que el tema de la SIA está interesante. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Ok, pues eso sería todo por ahora. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.